Hola a todos, el día de hoy les quiero mostrar lo fácil que pueden hacer crecer rábanos en su casa. El primer paso es sembrar las semillas. A mí me gusta sembrarlos en un contenedor y después de una semana cuando la plantita ya está un poco grande, sembrarlos en la tierra. Esto me permite darle el espacio necesario que ella necesita. Acuérdate que las plantas de rábano crecen rapidísimo y normalmente toman entre 4 a 6 semanas para darte el vegetal. La mejor temporada para sembrarlos es al principio de la primavera o al final del verán. A esta planta no le gustan temperaturas muy calientes. Cuando veas que el rábano está salido de 1 a 2 centímetros de la tierra, eso significa que ya está listo para ser cosechado. Y lo único que tienes que hacer es jalarlo. Ahora, lávalo súper bien. Y algo muy importantísimo que la gente no sabe es que las hojas del rábano son comestibles. Entonces no las botes, puedes hacer una riquísima ensalada y también sopas con ellas. Remueve las hojas del tallo, pues el tallo es la única parte no comestible. Y ya, puedes utilizarlas como quieras. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. No se olviden de suscribirse y compartir este video si quieren ver más de mi jardín. Nos vemos pronto. Chao.